¿Estás cansado de los viejos atlas de edad ósea? ¿Crees que ha llegado el momento de reemplazarlos por algo mejor? ¿Sabes que la edad ósea puede ser analizada por un instrumento automatizado? Se llama BoneXpert. Se trata de un sistema automatizado que evalúa la edad ósea mediante radiografías digitales con la exactitud de un evaluador experto. En pocos segundos puedes crear un archivo con el resultado de la edad ósea. El procedimiento es sencillo y estándar. Con un clic puedes cargar la imagen en el programa BoneXpert, el cual analiza la imagen en pocos segundos. El resultado se almacena en el sistema PAX, estando disponible de forma inmediata para el radiólogo y el experto clínico. BoneXpert es un sistema validado, el cual se encuentra disponible desde 2009. Actualmente se utiliza en un gran número de hospitales, incluidos algunos de los hospitales pediátricos líderes en Europa. ¿Estás listo para reemplazar el viejo atlas? BoneXpert, preciso y fácil.